Estamos muy contentos en el día de hoy, realizamos el lanzamiento junto a los docentes de las Escuelas Especiales de Moreno de este segundo año del proyecto, como bien decías, de Escuela de Fútbol Inclusivo. Es una propuesta que iniciamos y que trabajamos articuladamente con los docentes, los directivos, con los inspectores de educación porque nos parecía muy importante seguir tejiendo conexiones, articulaciones con las comunidades que... la realidad es que transitan a diario y que se vinculan con la Granja Andar. Así que iniciamos este proyecto que consiste en generar espacios deportivos donde se promueva el fútbol como una herramienta de inclusión, promoción de valores, mejorar la salud y a partir de esto, bueno, iniciar la etapa de inscripción en conjunto con las escuelas. La propuesta tiene que ver con una escuelita de fútbol que funciona dos veces a la semana. El primer encuentro va a ser el 29 de marzo, entonces ya las escuelas se llevan la tarea de preparar los certificados médicos, preparar la documentación y obviamente empezar a alentar las expectativas de los jóvenes que durante todo el año pasado han participado, se han involucrado y obviamente que van mejorando distintos aspectos de sus vidas. La actividad física mejora significativamente la calidad de vida, mejora su salud, fortalecen los vínculos interpersonales. La metodología que tiene esta escuela tiene que ver con el diálogo, con el respeto de los valores, con la inclusión de los varones y las mujeres en el mismo espacio deportivo. Así que nos parece un proyecto muy lindo y que durante el año pasado ha tenido grandes logros y que obviamente uno busca seguir fomentando y promocionando esta actividad porque va a beneficiar a muchos jóvenes y chicos, porque básicamente está pensada para niños entre los 8 y los 15 años de las escuelas especiales de Moreno. Este proyecto está pensado, como te decía, en las escuelas especiales de Moreno, que trabajan con personas con discapacidad intelectual, sensorial, motriz. Así que para nosotros es un gran desafío, grandes expectativas que tomamos en conjunto con los docentes y con los directivos. Este es un trabajo articulado que forma parte de la currícula de los establecimientos educativos y como te decía antes, es importante empezar a mejorar distintos aspectos de la calidad de vida de los niños y se ve reflejado. Hemos tenido la suerte de participar de distintas competencias durante el año pasado. Han sido invitados a un festival de fútbol 3 en Chile. Y bueno, viajar con jóvenes de las escuelas especiales de Moreno, con jóvenes de la Granja Andar, con voluntarios, nos permite seguir mostrando que el fútbol es una gran herramienta de inclusión social, que podemos vencer todo tipo de barreras culturales, sociales. Y bueno, eso es lo lindo que uno se lleva de la primera etapa. Y bueno, con esas expectativas y con ganas de seguir llegando a muchos jóvenes más, es que iniciamos esta segunda etapa, que obviamente no solo depende de la Granja Andar, sino también de las escuelas, también depende de aquellos que nos apoyan de alguna forma u otra, como la Fundación Laureus, esta red Street Football Work, que formamos parte. También el municipio de Moreno, cediendo profesores, también acompañando desde los espacios deportivos. Y bueno, obviamente la comunidad que de distintas formas acompaña esta iniciativa, que tiene por objetivo esto, utilizar la pelota como una herramienta más de inclusión, y que la escuela también trascienda el espacio físico que es el establecimiento educativo, y no que también pueda darse en el contexto de una cancha de fútbol. El año pasado fuimos a Chile con grandes expectativas, pensando que iba a ser difícil de superar, y bueno, nos llegó una invitación para participar de un festival internacional, que va a ser en Lyon, en Francia, en el marco de la Eurocopa, uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo. Y bueno, va a ser una semana de intenso intercambio cultural, van a ser cuatro jóvenes de la ciudad de Moreno que van a viajar a representar a la Argentina, dos varones, dos mujeres, que van a integrar diferentes equipos, no es que hay una selección argentina, sino que los jóvenes seleccionados van a participar con otros jóvenes de distintos idiomas, de distintas culturas, y bueno, eso va a ser lo lindo de poder intercambiar, conocer, que aprendan también un poquito de la temática de la discapacidad, a través de nuestros conocimientos y experiencias, y bueno, obviamente que con muchas expectativas, con el gran desafío de conseguir los recursos, porque lo que te cubre la organización es una vez que llegás hasta Francia, hasta Lyon, está todo cubierto, pero bueno, el desafío de andar como organización es juntar los recursos para poder garantizar el viaje, y que nuestros jóvenes cambien, que mejoren y que vuelvan otras personas, con experiencias, con riqueza cultural, con una mejora interna sumamente importante. ¡Gracias!